Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa os tengo que decir una cosa que este va a ser el último vídeo hasta septiembre porque me voy de vacaciones hoy vamos a hacer un gazpacho de melocotón y los ingredientes son 700 gramos de melocotón 50 mililitros de aceite de oliva 200 gramos de pepino 100 gramos de pimiento rojo 50 gramos de cebolla un diente de ajo vinagre y agua por si hace falta lo primero que vamos a echar es el melocotón ahora echamos el pepino echamos el pimiento rojo echamos el ajo la cebolla el vinagre y el aceite y ahora lo cerramos y lo ponemos a batir ya lo hemos batido bien no ha hecho falta el agua y ahora lo echamos en un recipiente para tomar está exquisito aquí os dejo este gazpacho para refrescaros bueno amigos espero que os haya gustado este gazpacho que os he hecho para vosotros ya sabéis que hasta septiembre no nos vemos felices vacaciones a todos adiós adiós adiós